El Ahí está. Te vas a ir para allá ¿no? Te vas a ir para allá. como la estatua de la libertad la paz que guay ya regresó ya regresamos está bonita la risa si está bonito no hombre ahí sale como el sale bien bonito ¿dónde es esto? aquí es al norte del río Potomac en el estado de Virginia saludos para todos ahí se los vamos a compartir en un link miren como sale esta concha es cangrejo? era concha una concha grande conchavita ahí están los camaradas que han venido a visitar aquí y hay un camarada chiquito allá pescando bueno ya casi terminamos conchavita 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 conchavita